bueno mis queridos trampistas el día de hoy me encuentro aquí con el escalera escalera vamos a hacerle una broma bien pesada al infinito y para esa por aquí tengo una papaya y tengo extracto de totumo vamos a hacerle crea al infinito que te beso el trasero tú te le pones así eso va venga vamos a echarle aquí un poquito para que parezca lo que usted ya sabe y ya veo leche extracto de totumo pero vamos a echarle otro poquito ya empaturrarle toda la cara y si quieren ver la reacción del infinito en la trampa con el vídeo vamos para encima pila así por eso fue que te dije para hacerle la maldad tu sabes que el infinito duerme bastante y eso que te dice no yo soy aquí el que tiende la finca y vamos a ir suavecito pilla lo que vas a hacer tú es ponertele al frente ya y cuando yo le pase la papaya te le alza el pantalón cuando se va a despertar y Si tu tenia ganas ir al baño, ves para allá la escalera. ¿Ey? ¿Esto qué? De la escalera que tenia ganas ir al baño. Yo estaba solo aquí. Por eso ves al baño, si yo te di el papel higiénico. Oye, ¿y tú qué hiciste? Yo estaba solo aquí. ¿Tú qué hiciste? ¿Por qué me pusiste tu bracero en mi cara? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y tú ven y te prestas para esto? No, yo le dije a la escalera que fueras a hacer sus necesidades ahí en el monte. Eso no me gusta. En el monte. En el monte. ¿Esto? No, pero es que no te dio tiempo, ¿qué? No te dio tiempo, yo pensé que estaba solo. Pensaba... Esos huevos a mi no me lo estén dando, que esos no van. Esos no van. Escalera sí. Esos no van. Te voy a dar para una terramicina. Yo le voy a ir para una terramicina, una lombetín. Espera ahí. Espera ahí. No le hagas dar la escalera, espérate que no sabía nada. Esos no van. Esos huevos no van. Pero, ¿dónde estabas tú? Esos huevos no van. Escalera, si él estaba ahí, que no lo viste, que estás ciego. Esos huevos conmigo no van. Pero si yo no te vi, yo no te vi, ¿dónde estabas tú? Oye, 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 oye. Entonces, ¿qué? No, 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 con ese palo no. Yo no te vi a ti, yo no te vi, ¿dónde estabas tú? No vas a estar yo ni que nada, hombre. ¿Qué te ríe? ¿Qué te ríe? ¿Qué te ríe? ¿Qué te ríe? ¿Qué te ríe?